El guionista mejor pagado de Hollywood, por lo que te convertirás en el guionista mejor pagado del mundo. ¿Dónde he de firmar? El comunismo no es una amenaza lejana. Sus más peligrosos agentes están aquí, en Hollywood. Debemos identificarlos como los enemigos que son. ¿Por qué el cine? ¿Por qué nosotros? Trabajamos en una industria con cámaras que los enfocan. Detenernos les haría famosos. Mis 35 millones de electores quieren que esos traidores sean despedidos. Señor Trambo, ¿eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? ¿Me acusan de algún delito? Declaramos al acusado culpable de desacato al Congreso. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista. No tienen derecho a hacerlo. Haremos justo lo que todo el mundo dice que no podemos hacer. Trabajar. ¿Cuál es su postura ante la lista negra? Dentro. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Le escribiré un guion por 1200. ¿Y no quiere que figure su nombre? No, usted no quiere que figure. ¡Paga este hombre! ¡Es un genio! Llamada para ti. ¿Quién es? ¿Qué hablas? Voy a rodar una película. Sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero. ¿Cómo se titula? Espartaco. Desde que te conozco has hablado como un radical, pero has vivido como un rico. No creo que estés dispuesto a renunciar a todo esto solo por hacer lo que es debido. Si nosotros conseguimos una gran película, conseguiremos todas las grandes películas. Y esta porquería se vendrá abajo. Despide al alto trango o hundiremos vuestra empresa. No creo que tú y yo vayamos a ser amigos. Todo se va a arreglar. No tienes ni idea de lo que perderías. Es una guerra. ¡Una guerra! Susúrrame una película que hayas escrito en secreto. Quizá haya oído hablar de ella. Vacaciones en Roma. Podemos hacerlo. Podemos vencerlos. Podemos ganar.